Con su éxito Estés Donde Estés, las cantantes mexicanas HASH abrieron su presentación en el anfiteatro del Centro de Ferias y Convenciones, CIFCO. Sus fans se hicieron presentes para corear sus canciones y disfrutar de sus más grandes éxitos. Su presentación en El Salvador es parte de su gira Cien Años Contigo para promocionar su nuevo sencillo. Buen día. Y el Informó para la prensa grafica.com Melisa Rivera